La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente a 2012 confirma una tendencia que venimos observando en los últimos años y que también amenaza con extenderse al año actual a la vista de los presupuestos que aprobaron hace algo más de un mes y que ya comentamos en otra rueda de prensa. Subida continua de impuestos propios y tasas municipales aumento constante de los gastos corrientes por compra de bienes y servicios y descenso pertinaz en las inversiones reales directamente realizadas por el Ayuntamiento. Las secuelas de estas políticas son las que a todo el mundo nos vienen a la cabeza cada vez más paro y cada vez menos población en la ciudad de Segovia. Se lleva al Pleno para su aprobación la ratificación de la decisión de la personación del Ayuntamiento de Segovia en el recurso contencioso contra el acuerdo de desestimación de la petición de la empresa y Solús Corsán del contrato de redacción del plan especial y concesión de la obra del proyecto de construcción y explotación del apartamento de Los Tilos. Lo que se tiene que hacer es construirse y dejarnos de pleitos porque además tengo que decir que es un compromiso del señor Aragüetes en su programa electoral. Yo no me atrevo en estos momentos a valorarlo porque tiene que ser ellos lo que lo pidan. Desconozco en estos momentos el recurso contencioso administrativo presentado por Isolús Corsán. Evidentemente la empresa que estaba contratada tanto para ejecución del proyecto como para la redacción, que es lo que hizo, y a la vista de las declaraciones del señor alcalde han instado a la petición de la resolución. Las consecuencias, pues me imagino que será como todo pagar dinero, pero como al señor alcalde de Segovia le gustan mucho los pleitos y como supongo que no nos tiene que pagar ellos las minutas, pues no les importará. En nuestro caso nos importa muy mucho lo que tenga que pagar el Ayuntamiento de Segovia, por supuesto en las del señor Herrera. Desde luego entendemos, y así se lo he dicho, que somos, y así se especifica en nuestra moción, somos una comunidad, la más grande, territorialmente, de toda Europa. Tenemos unos condicionantes especiales, unos ayuntamientos con una población determinada, un medio rural con una situación también muy concreta, unos municipios con unas poblaciones también muy definidas, que en ocasiones discrepa bastante del resto de la geografía española. En este sentido, las alegaciones que ha hecho la Federación Regional de Municipios se adecúan perfectamente a la particularidad y peculiaridad del territorio de Castilla y León y por supuesto de Segovia, y por eso entendemos que lo más procedente es hacer unas alegaciones propias de nuestra región y desde luego de nuestra provincia y en el caso concreto de Segovia, de nuestra capital.